Hola, amantes del béisbol y cinéfilos apasionados, el lugar donde exploramos la magia del diamante a través de la lente del séptimo arte. Hoy nos sumergiremos en el mundo del béisbol cinematográfico, explorando algunas de las mejores películas que han capturado la emoción, la pasión y la grandeza de este deporte. Desde historias épicas hasta comedias hilarantes, estas películas han logrado captar la esencia del béisbol y han dejado una huella indeleble en la pantalla grande. Así que, si eres un fanático del béisbol o simplemente disfrutas de buenas películas, este video es para ti. The Natural es una película estadounidense dirigida por Barry Levinson y lanzada en 1984. Está basada en la novela del mismo nombre escrita por Bernard Malamud. La película está protagonizada por Robert Redford en el papel principal de Roy Hobbs, un talentoso jugador de béisbol. La trama sigue la vida de Hobbs, un hombre con un talento innato para el béisbol, desde sus días de juventud hasta su regreso al deporte como jugador de los New York Knights. La historia toca temas como la búsqueda de la redención, la lucha contra la adversidad y la relación entre el deporte y la mitología. La película es conocida por su cinematografía impresionante, la música memorable de Randy Newman y la interpretación destacada de Robert Redford. The Natural ha sido elogiada por capturar la esencia romántica y mítica del béisbol, convirtiéndose en una película clásica dentro del género deportivo. 42 es una película biográfica estadounidense lanzada en 2013, dirigida por Brian Helgeland. La película se centra en la vida de Jackie Robinson, el primer jugador afroamericano en las ligas mayores de béisbol de los Estados Unidos. Chadwick Boseman interpreta el papel de Jackie Robinson, mientras que Harrison Ford interpreta a Branch Rickey, el ejecutivo de los Brooklyn Dodgers, que tomó la histórica decisión de contratar a Robinson en 1947, rompiendo la barrera racial en el béisbol profesional. La película 42 aborda los desafíos y la discriminación racial que Robinson enfrentó tanto dentro como fuera del campo, destacando su valentía y determinación para abrir camino a otros jugadores afroamericanos en el béisbol profesional. La cifra 42 es significativa, porque ese fue el número que Robinson llevó en su uniforme y que luego fue retirado en honor a su contribución al deporte. Field of Dreams es una película estadounidense lanzada en 1989, dirigida por Phil Alden Robinson y protagonizada por Kevin Costner. La película está basada en la novela Shoeless Joe de WVP Kinsella. Es conocida por su enfoque emotivo y fantástico sobre el béisbol. La trama sigue a un granjero llamado Ray Kinsella, interpretado por Kevin Costner, quien escucha una misteriosa voz que le dice, si lo construyes, él vendrá. Siguiendo esta directriz, Ray decide construir un campo de béisbol en medio de sus campos de maíz en Iowa. Con el tiempo, figuras históricas del béisbol aparecen en el campo, incluido Shoeless Joe Jackson, interpretado por Ray Liotta. Field of Dreams explora temas como la conexión entre padres e hijos, la nostalgia por el pasado y la magia del béisbol. La película ha sido elogiada por su emotividad y su capacidad para resonar con audiencias tanto amantes del béisbol como aquellos que no lo son. Moneyball es una película estadounidense lanzada en 2011, dirigida por Bennett Miller y basada en el libro Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game, de Michael Lewis. La película narra la historia real de cómo el gerente general del equipo de béisbol Oakland Athletics, Billy Bean, adoptó un enfoque revolucionario para construir un equipo competitivo con recursos financieros limitados. Brad Pitt interpreta a Billy Bean, quien, junto con el economista Peter Brand, interpretado por Jonah Hill, utiliza análisis estadístico avanzado y evaluación de jugadores basada en datos para seleccionar jugadores subvalorados que podrían ser adquiridos a un costo más bajo. Este método desafía las convenciones tradicionales del béisbol y se centra en estadísticas como el porcentaje de envasado y el slugging. La película Moneyball explora temas como la innovación en el deporte, la resistencia al cambio y la búsqueda de una ventaja competitiva en un entorno desafiante. A League of Their Own es una película estadounidense lanzada en 1992 y dirigida por Penny Marshall. La película es una comedia dramática que narra la historia de la liga femenina de béisbol profesional, All American Girls Professional Baseball League, que existió durante la Segunda Guerra Mundial cuando muchos jugadores masculinos estaban sirviendo en el frente. La trama sigue a dos hermanas, Dottie Hinson, interpretada por Gina Davis, y Kit Keller, interpretada por Lori Petty, quienes se unen a la liga junto con otras mujeres de diferentes orígenes. Tom Hanks también protagoniza la película en el papel de Jimmy Dugan, un exjugador de béisbol alcohólico que se convierte en entrenador del equipo. A League of Their Own aborda temas de género, igualdad y la capacidad de las mujeres para sobresalir en el deporte a pesar de las expectativas y los desafíos de la época. La película combina elementos cómicos con momentos conmovedores y ha sido elogiada por su representación positiva de las mujeres en el béisbol y su impacto cultural. Estas películas ofrecen una variedad de perspectivas sobre el béisbol, desde historias basadas en hechos reales hasta dramas y comedias. Puedes disfrutar de la rica historia y cultura del béisbol a través de estas películas.